La instalación Paisajes de Inseguridad pertenece al proyecto de investigación del Barrio de las Mujeres de Vallecas. Es un proyecto en el que analizamos cómo viven el barrio las vecinas de San Diego, de Palomeras Bajas y Numancia, y cómo les gustaría mejorarlo. Las mujeres, cuando nos movemos por la ciudad, muchas veces nos movemos un poco entre los espacios del miedo y los espacios de encuentro. Hay un montón de causas que influyen en nuestra percepción de la seguridad, pero queríamos centrarnos en hacer una reflexión más profunda del por qué esa percepción de inseguridad en el espacio público. Para ello hemos creado una instalación que trata de clasificar estas causas de la percepción de la inseguridad en tres bloques. Una serían los aspectos físicos del espacio que estamos atravesando, si el espacio está iluminado, si el espacio tiene recovecos, etc. Otra serían las causas más unidas a cómo se usa ese espacio, si es un espacio con vida, utilizado por gente diversa del barrio, si el entorno que le rodea simplemente son viviendas o hay actividades comunitarias. Y las últimas causas son las que son más complicadas, quizás, que son más subjetivas. Y tienen que ver más con las experiencias propias de la persona que está atravesando ese espacio, si alguna vez le ha pasado algo, se ha sentido incómoda. O con la imagen que a veces se da de los barrios, la imagen negativa, la estigmatización, que por ejemplo en Puente de Vallecas sucede a menudo. La instalación la hemos hecho en bambú por varios motivos. Al final también es una manera de concienciarnos con lo que construimos y con lo que hacemos como arquitectas. Y también con bambú porque es un material muy ligero, muy liviano y corresponde a una instalación efímera y que se puede, en principio, transportar a diferentes lugares, incluso llevar, lógicamente, a los lugares foco del proyecto. Como funciona la instalación, es un sistema acción-reacción. Las mujeres que van a intervenir al pasar por la instalación van a leer contenidos que han ido trabajando durante todo este tiempo y van a ir contestando a preguntas que están enfocadas en el tema que llevamos. Entonces, las preguntas tienen unas respuestas. En algunos casos son simplemente sí o no, que más que nada responden a los obstáculos que se encuentran en estos lugares de seguridad e inseguridad. Si es un obstáculo lo mantienen cruzado, realmente es un impedimento al paso. Entonces, la reacción es realmente un obstáculo. Y si no es tal en ese espacio que ellos imaginan o cruzan, o normalmente pasan por la ciudad o por ese espacio, lo levantan. Con lo cual el paso es fluido y libre. Y otras preguntas cuya respuesta es en relación a un porcentaje, es decir, cómo les influye a ellas la percepción de ese espacio. Y van a ir las respuestas desde el 100% que les influye hasta el 0%. Con lo cual ellas van a ir bajando unas cortinas. Entonces, si el espacio queda completamente abierto, es que les influye poco, el espacio es agradable y es un espacio seguro. Y si quedan realmente tapadas, pues es el reflejo de un espacio inseguro y que necesita intervención, cuanto menos. El objetivo entonces de la instalación es hacer reflexionar a las personas que la atraviesan para que vean hasta qué punto estos factores les influyen en su percepción de la seguridad o inseguridad. Y también debatir juntas sobre cómo podemos revertirlos para tener unos espacios más seguros, más inclusivos, en los que sea una ciudad más amable para todas. Gracias. 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 Gracias.